Se que me pierdo rebuscando en mis recuerdos Este es un mundo de diestros para izquierdos Y no es porque yo pretenda escapar Si no llego a contestar No me vuelvan a acusar de que soy lerdo Lerdo aquel que no puede entender Ni sentir lo que se transmite Cuando viene desde el corazón Un fuego que a cero derrite Muchos quisieron que me quite Y no lograron que me agüite Ni me debilite Sigo pa'l que necesite Dudo que mis musas te visiten No vibras a igual frecuencia Pues nunca entenderás la diferencia Se basan en apariencia Dejan de lado la exigencia Todos lo ven competencia Se olvidan de la conciencia Y tengo noticias que darte Existen personas tras del arte Otros quieren engañarte Solamente utilizarte Para llevarse una parte Diciendo que llevan el estandarte Si se topan con mis ritmos son frágiles Si se topan con mis ritmos son mártires No pueden con el tumbao de mis lápices No hay rival en mi filo son fáciles Si se topan con mis ritmos son frágiles Si se topan con mis ritmos son mártires No pueden con el tumbao de mis lápices No hay rival en mi filo son fáciles No quiero títulos No quiero tu opinión y tus dictámenes Hey, menos de aquel que no sabe quién es Si, presumes aquello que no tienes Tú me vendes solo imágenes No quiero títulos No quiero tu opinión y tus dictámenes Hey, menos de aquel que no sabe quién es Si, presumes aquello que no tienes Tú me vendes solo imágenes Siempre flotando, soñando ser un Laker Hoy soy mi empresa, mi music money maker ¿Me entiendes? Mi combo es mi combo breaker Saca la magia pura, yo pongo el paper Vivo entre letras, negras rayas de tigre Y cebras con el paso del tiempo Deje a mi tiempo en quiebra No se grita ni se celebra Quieren mi puesto pero me pidieron tregua Que tu vida de rapstar aquí es un mito Pregúntale a tu rapero favorito Cuando te pide prestado para la renta O cuando no puede ni pagar su perico Póngale play y no se tense Hoy estoy de fiesta, mañana aquí es el forense Y todo lo hizo el rap y todo lo hice yo Por eso de hace tiempo soy mi propio Dios No quiero títulos No quiero tu opinión y tus dictámenes Hey, menos de aquel que no sabe quién es Si, presumes de aquello que no tienes Tú me vendes solo imágenes No quiero títulos, no quiero tu opinión Y tus dictámenes Hey, menos de aquel que no sabe quién es Si, presumes de aquello que no tienes Tú me vendes solo imágenes Si se topan con mi ritmo son frágiles Si se topan con mi ritmo son mártires No pueden con el tumbao de mis lápices No hay rival en mi filo, son fáciles Si se topan con mi ritmo son frágiles Si se topan con mi ritmo son mártires No pueden con el tumbao de mis lápices No hay rival en mi filo, son fáciles Mi suerte Bendita sea mi santa suerte Música Gracias por ver el video.